Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis de última hora de Bitcoin. Analizaremos cómo ya ha roto esa diagonal alcista de la que llevamos hablando tantos días. Veremos qué es lo que podemos esperar de Bitcoin para los próximos días. También analizaremos la última hora del mercado americano, el cual tampoco tiene demasiada buena pinta. Y para terminar, hablaremos de ideas de trading para la semana que viene y de algunos trades que ya he ejecutado hace escasas horas. Bueno, fijaros aquí a mano derecha donde podréis comprobar perfectamente cómo los principales índices bursátiles de todo el mundo no solo cerraron mal el viernes, ahora están cerrados, hasta el lunes no vuelven a abrir, es un mercado que cierra los fines de semana. Pues bien, no solo fue un día negativo el viernes, como podéis comprobar, sino que en términos semanales también fue negativa. Ha vuelto la negatividad, ha vuelto el pesimismo, volvemos a hablar de un 2023 algo sombrío incluso, sería un buen calificativo, volvemos a hablar de posible recesión o cada vez más posible recesión, volvemos a hablar de tipos de interés realmente elevados, volvemos a hablar de una inflación que pese a que está empezando a disminuir, dependiendo de la región, ayer ya anticipamos que en la zona euro igual salía más elevada de lo esperado y así fue, pero bueno, en Estados Unidos sí que está empezando a aminorar y vemos como la curva, la tendencia es bajista. Pues bien, el mercado después de unos días o de unas semanas descontando un escenario más positivo de lo que realmente era, volvemos nuevamente a sentar los pies en la tierra y a darnos cuenta que la situación económica no está bien. Entonces, esto evidentemente se ha transformado en movimientos bajistas y hay veces, hay momentos en los que un movimiento bajista, pues bueno, es un movimiento bajista y ya está, pero hay otras donde un movimiento bajista te repercute en rupturas y es justamente lo que tuvimos ayer, ¿vale? Fijaros que es un movimiento, es un patrón del que ya llevábamos tiempo hablando, lo habíamos comparado al RSI de los anteriores movimientos bajistas, por ejemplo, este movimiento bajista de aquí, esta especie de diagonal que ya tuvimos, lo comparamos a esta, esta diagonal que también tuvimos aquí y lo comparamos a esta. Había un patrón bastante similar y es de separación en la línea de tendencia del RSI, la tocábamos y nos separábamos, la tocábamos y nos separábamos, la tocábamos y nos separábamos, hasta que había un momento en el que no nos desenganchábamos demasiado porque ya se perdía interés en ese pullback, en ese movimiento que levantaba el precio, había un pequeño tirón final y ruptura. Y lo mismo, nos levantamos y tocábamos así sucesivamente hasta que no nos levantamos, un pequeño tirón final y pullback. Y en la situación en la que nos encontramos actualmente, tres cuartas partes de lo mismo, ha sucedido lo mismo. Nos levantamos, caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, caemos, cuesta levantar, pequeño tirón final y ruptura. Por esto fuimos capaces ya de anticipar este movimiento. También hablamos de esta ruptura, esta especie de patrón de Evening Star, se dice en inglés y ya está, estrella del anochecer, y esto es un patrón de consolidación bajista. Entonces, ¿el tema dónde está? El tema está en el que hemos roto ya claramente este movimiento, esta diagonal. Podemos decir, oye, pero esto no se trataba de un rango, esto no se trataba de un movimiento en forma de rango. Entonces, da un poco igual, ¿no? Este tema de las diagonales. A ver, sí y no. Sí y no porque ahora mismo no solo estamos o no solo podemos hablar de una especie de rango, sino que hay otras características que analizar. ¿Cuáles son? La primera, hemos hecho un patrón bastante claro, bastante fino, podríamos decirlo, en forma de canal. Se ha respetado tanto la parte superior como la inferior. Esto no es demasiado habitual en un rango. La segunda, hemos hecho un patrón de reversión en la parte superior de lo que podría ser ese rango. Pero no solo eso, sino que también es una zona de resistencia dinámica, como es la media móvil de 20 diaria, que es esta línea roja que podéis ver aquí. Entonces, esas tres condiciones que hemos comentado plantean ahora un escenario que es muy sencillo de analizar. ¿Por qué es tan sencillo de analizar? Porque todo lo que no sea caer a plomo, evidentemente, ahora viene un fin de semana por delante, hoy es sábado, mañana es domingo, no se va a esperar demasiada volatilidad, a priori, pero todo lo que no sea caer a plomo, implica que el rango gana enteros. Hemos tenido, a veces hay que analizar de esta forma, hay que olvidarse los tecnicismos y ser lo más lógico posible. Entonces, ¿por qué se caracteriza un rango? Porque no tiene dirección. Es decir, en la temporalidad en la que analizas el rango, no hay dirección. Hay un patrón donde el precio no es capaz de hacer máximos o mínimos crecientes o decrecientes. No hay dirección, no hay unanimidad hacia dónde tiene que ir el precio. Evidentemente, si lo estás analizando en gráfico diario y coges y te pones un gráfico de una hora, hombre, sí que vas a encontrar dirección porque un movimiento pequeño en gráfico diario es una clara tendencia en gráfico horario. Pero bueno, la principal característica del rango es que no tiene dirección. Pero aquí, en lo que acabamos de hacer ahora, hemos cumplido varias características que son las que acabamos de comentar, que sí que implican dirección. Entonces, si el precio no tiene dirección en los próximos días, en los días venideros, ya os digo, sábado y domingo aceptamos pulpo como animal de compañía, que tampoco debería ser así, pero lo aceptamos. Pero si lunes, martes, miércoles no tenemos dirección, y la única dirección posible es esta, hablando tendencialmente, ¿qué significará? Pues nada, que esto confirma el rango y confirmará que el precio no está preparado ni para una ruptura alcista, evidentemente, ni para una ruptura bajista, ¿vale? Es tan sencillo como eso, entender las características de un rango y entender que si no se cumplen, no estamos en rango y viceversa, ¿ok? Entonces, ya lo comparamos también a otro tipo de situaciones cuando el precio está haciendo una especie de pullback, una especie de movimiento desarrollado contra tendencia, etcétera, etcétera, y rechaza un nivel, un patrón, una media móvil, lo que sea. Cuando lo rechaza, ¿qué es lo que hace? Fijaros, dirección, dirección, y seguimos. Fijaros, vamos a ponerlo más grande. Esto ya lo comentamos ayer, pero lo quiero volver a hablar. Dirección, dirección, y en gráfico semanal lo mismo. En cualquier temporalidad, el mercado es cíclico y fractal, con lo cual rechazamos esta zona con triángulo, dirección, pullback, dirección, cambio de tendencia, pullback, dirección, pullback, dirección, pullback, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, estamos en esa situación, en esa tesitura, donde el precio ya ha marcado una dirección probable, ya ha marcado un destino, si podríamos decirlo, y ahora lo único que podemos esperar es que se cumpla ese pronóstico, ¿no? Todo lo que no sea cumplirse ese pronóstico, volvemos a la misma tesitura del rango, y volveremos a empezar, y volveremos a hablar de, oye, el precio necesita un argumento sólido para darse la vuelta, vamos a ver cómo se comporta falta de noticias negativas, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, si estos dos días los esperamos planos, y luego el precio se empieza a ir para arriba, luego que si cae, luego que si no sé qué, esto no es dirección, luego puede romper lo que sea. O sea, vamos a hablar de probabilidades, seamos serios, ¿vale? Hablemos de probabilidades. ¿Qué significa esto? Significa que si empiezas a ver que el precio vacila, lo más probable es que esto sea un rango. Claro, evidentemente, te puede pillar que digas, ah, no, claro, es un rango perfecto, y te pilla aquí, y te dice, viene lo más, dice alguna de las suyas, y el precio rompe con fuerza, o rompe con fuerza, ¿vale? Esto es otra cosa, ¿no? Pero en cuanto a probabilidades, es muy importante que entendamos esos conceptos. Fijaros cómo ya un índice, que es muy útil en este tipo de situaciones, el DXY está empezando a darse la vuelta, ¿ok? Fijaros que estaba haciendo esta especie de patrón de cuña, de desaceleración, no de cualquier forma, después de un cambio de tendencia diaria, que evidentemente no afecta al gráfico semanal, esto es solo un gran pullback semanal, pues bien, llega la media móvil de 50 semanal, una zona muy importante, media móvil de 200 diaria, una zona muy importante, en forma de desaceleración, de patrón de reversión, ¿vale? De la misma forma que, fijaros, en gráfico diario, Bitcoin, fijaros aquí, estuvo haciendo una especie de patrón de cuña, una desaceleración, no en ningún nivel de resistencia, pero sí que en una zona de sobrecompra, pues ahora mismo el DXY está haciendo literalmente lo mismo, pero en un nivel de soporte, ¿vale? Fijaros como ya se ha comido en forma de envolvente la vela anterior en gráfico diario, con lo cual, ¿esto qué nos indica? Nos indica que el día del lunes, que es el primer día en el que el DXY va a volver a cotizar, vamos a tener que estar muy pendientes, ¿por qué? Porque si el precio vacila lo más mínimo a la hora de dar continuación a este movimiento, si al precio le cuesta, si el precio no es capaz de desarrollar este patrón que parece que ya está rompiendo, e imaginaros que la vela es bajista, que es de desaceleración, que es un high test, no sé qué, va a ser un problema para el DXY, ¿qué significa esto? Pues bueno, que igual Bitcoin no va a continuar con tanta fuerza de primeras, sino que puede entrar en esa disposición de rango y de duda, por lo cual, en cambio, si el DXY confirma y evidentemente rompe esta disposición, veremos un ataque del DXY a estos niveles de aquí, ¿vale? No significa que el DXY suba, que ya se vaya a ir a la luna, pero sí que es cierto que iremos a atacar la zona de los 107, 108, 100%, bueno, 100% no, pero ya me entendéis. ¿Y esto qué implicaría? Pues hombre, tendría consecuencias bastante claras. Para Bitcoin, atacar los mínimos anteriores, literal. Para el Nasdaq, por ejemplo, fijaros la disposición del Nasdaq, ha roto justamente el nivel que comentamos hace 4, 5, 6 días, no recuerdo, a principio de semana. Fijaros cómo ya hemos roto este punto. El Nasdaq está prácticamente sentenciado a atacar estos niveles de aquí. Prácticamente sentenciado. No porque lo diga yo, no porque lo quiera, no porque me lo invente, sino porque literalmente es a lo que se dedica al precio. Y ya hicimos esta comparación. Fijaros, se mueve de esta forma, es un índice que se mueve de esta forma. Cae, se levanta, cae, acumula, rompe. Cae, se levanta, acumula, rompe. Cae, se levanta, vuelve a caer, acumula, rompe. ¿Qué es lo que hizo aquí? Cayó, se levantó, acumuló y ha roto. O sea, es el patrón que lleva haciendo día sí, día también. Y la ruptura representa descubrir o descubrimiento de nuevos niveles. ¿Entendéis? Entonces, ahora mismo en Estados Unidos y entendiendo la correlación que tiene con Bitcoin, pues también Bitcoin, lo más probable ahora mismo es que busquemos los mínimos anteriores. Cuidado, no nos estamos sumando al carro ahora. Es algo de lo que llevamos hablando ya por lo menos cinco días. Entonces, entendiendo esto, vamos a hablar de oportunidades de trading. Me preguntáis mucho, oye, ¿dónde ejecutas estas entradas? ¿Dónde compro una acción? Yo no puedo pagar lo que vale una acción en ciertas plataformas, etcétera, etcétera. A ver, yo, personalmente, os diría que le echarais un vistazo a OneFury, ¿vale? Por muchos motivos. Primero, porque, bueno, esto no es un exchange, es un broker, ¿vale? O sea, es un modelo de negocio totalmente distinto y mucho más tradicional. Punto número uno. Punto número dos, tiene más de 1.500 acciones, tiene ETFs, tiene criptomonedas, tiene divisas, materias primas, etcétera, etcétera. Punto número tres, y de los más importantes, no os van a cobrar comisiones, ni de ejecución, ni de mantenimiento, ni vais a tener spread. Con lo cual, la primera traba que tenemos, las personas que empezamos a hacer trading, la solventamos, porque no vas en contra de una plataforma, y en contra del mercado, y en contra de tus emociones. Solo vas en contra de lo tuyo, de lo que tú puedes controlar. Entonces, le podéis echar un vistazo, evidentemente. Bueno, comentaros, por 50 euros de depósito, si no recuerdo mal, os regalaban una acción, o una criptomoneda, valorada de 2 a 250 dólares. Pero, os recomiendo, metéis un poco de capital, lo probáis, o incluso primero sin capital, miráis que os guste, y si no os gusta, pues ya está. Pero, es una opción más que válida, ¿vale? Y yo os la recomiendo de verdad. Además, justamente ahora ya se puede financiar la billetera spot desde una cuenta bancaria en pesos mexicanos, ¿vale? Justamente para luego intercambiarlos por dólares o por criptomonedas, como queráis. Pero, ya se puede empezar a hacer este tipo de operaciones, ¿vale? Entonces, habiendo comentado esto, abajo, en la descripción de este vídeo, vais a tener el link de Quantfury. Es mi link, evidentemente, es mi link de referido, o sea, todo por delante, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis. Entonces, por si os interesa. Tema de oportunidades de trading. Yo ya entré en varias posiciones, ya las estuvimos comentando. Netflix, una de ellas. Ya hablamos de la oportunidad en Netflix. Fijaos cómo realmente tiene muy buena pinta, ¿eh? Fijaros este gráfico semanal, cómo tiene una clara tendencia alcista y impulso, pullback, llegamos hasta niveles muy importantes. Media móvil de 50 semanal, Fibonacci, llegamos también casi hasta la media móvil de 50 mensual, de 20 mensual, o sea, niveles muy importantes. ¿Y qué es lo que hace? Envolvente bajista. ¿Esto qué te marca? Te marca un claro cambio de tendencia. Esto te marca que claramente las probabilidades de hacer un mínimo, un máximo decreciente, perdonad, son elevadas por todo lo que hemos comentado. Nike, lo mismo. Fijaros qué buena pinta tiene Nike. Doble techo semanal, impulso, pullback y continuación. Fijaros en gráfico mensual. Es una maravilla de gráfico, este gráfico. Impulso, pullback y continuación. Y lo mismo que Netflix. Os recomiendo que le echéis un vistazo a este tipo de acciones, que le echéis un vistazo a las posibilidades que está ofreciendo ahora el mercado porque hay más. Tenemos, por ejemplo, NVIDIA. Fijaros NVIDIA. NVIDIA es uno de los trades que quería ejecutar primero pero como cambió el mercado un poco por esos datos de inflación que fueron más positivos de lo esperado, etcétera, etcétera, pues lo he dejado en un segundo plano. Pero fijaros, lo mismo que Nike y lo mismo que Netflix. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, NVIDIA, en este caso, no ha roto la media móvil de 50 mensual. Hemos visto que Nike y Netflix sí. ¿Esto qué implica? ¿Implica que ya no podemos entrar? No. Lo digo por si hacéis análisis por vuestra cuenta que os lo recomiendo, pero si buscáis y veis que no ha roto la media móvil de 50 mensual, ¿qué implica? Implica que igual tenemos que ser más agresivos en el take profit. Entonces, yo en NVIDIA cuando entre me saldré en los mínimos anteriores, justamente en este nivel de aquí, ¿vale? Me saldré en este punto y en Nike, por ejemplo, NKE, en vez de salirme en los mínimos anteriores, me saldré, fijaros, la tengo aquí, más abajo, ¿vale? En vez de salirme en los mínimos anteriores, me saldré más abajo. ¿Por qué? Porque tengo una confirmación mayor de este cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, os recomiendo que busquéis acciones de este tipo, acciones que hayan hecho un cambio de tendencia en gráfico semanal, que hayan roto en medias móviles, etcétera, etcétera, que estén haciendo un pullback Adobe, le queda aún un poco de desarrollo, fijaros que está lejos de la media móvil de 50 semanal. En el caso de Comcast, lo mismo, AMD, lo mismo, ya ha empezado a girar, pero cuidado, en AMD ya hemos hecho dinero, puede formarse perfectamente un patrón de A, B, C, rechazar y continuar, ¿vale? O sea, no vayamos a descartar nada. Mercado libre, fijaros, esta ya se me quedó un poco lejos, quería ejecutarla, pero se me quedó atrás, ¿vale? Etsy, una muy buena acción también, fijaros, A, B, C, en gráfico semanal, pues oye, muy pendientes de esta continuación bajista, Zoom, en este caso, Zoom es lo contrario, está formando un patrón de desaceleración, de reversión, en esta zona de soporte, no hay que descartar nada, aunque la tendencia, lo que podamos esperar en el corto, medio, incluso largo plazo, sea bajista, no podemos descartar una posibilidad en la que Zoom pueda desarrollar un buen movimiento, ganemos dinero con Zoom en este movimiento, las demás suban un poco, pero no demasiado y luego caigan y luego ya hemos salido de Zoom, hemos ganado dinero para arriba y ahora para abajo, ¿vale? O sea, hay que entender un poco en esa situación. Y luego, en cuanto a criptomonedas, comentario ya para finalizar, tenemos por aquí Litecoin, me gusta, ¿por qué? Me gusta porque muchas criptos, como han sido tan tocadas por la situación del mercado, están en niveles malos, muy destrozadas, ¿no? En cambio, hay algunas, aquí tenemos tres, que se han comportado algo mejor y que les ha permitido hacer un buen pullback hasta ciertos niveles que me parecen interesantes. Claro, en el caso de Litecoin ya se va un poco tarde, pero es únicamente un ejemplo, por aquí tenemos también PAX Gold, que es tres cuartas partes lo mismo, fijaros, rupturas, máximos y mínimos decrecientes, y ahora estamos tocando justamente esta zona, ¿no? Estamos viendo cómo desacelera, etcétera, etcétera. Pues bueno, fijarnos un poco también en ese sentido. También tenemos por aquí QANT, QNT, que como podéis comprobar es muy similar también a Litecoin, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Fijaros, lo que ha pasado es que ya ha rechazado claramente estos niveles, los máximos y los mínimos son decrecientes y ha iniciado ya el movimiento bajista. Entonces, ¿qué ha hecho? Impulso, pullback y ahora está haciendo una especie de figura de hombro, cabeza, hombro. Entonces, será interesante también ver si podemos entrar en algún punto de aquí para intentar buscar esa continuación bajista. Como podéis comprobar, son altcoins que no se han comportado como la mayoría. Si venís aquí, a ver, ¿qué lista cojo? Esta misma. La mayoría de altcoins están realmente tocadas. Fijaros, ¿veis? DOT, EGL, EOS, Ethereum incluso, FTM, Gala, IPC, o sea, ICP, IOTA, LINK, la mayoría no han sido capaces de atacar la media móvil de 50 semanal. ¿Esto qué implica? Implica que dentro de un mercado bajista, dentro de una continuación bajista, van a tener más recorrido que las demás. Entonces, son las que yo quiero tener presentes. Así que nada, voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.